Uno a uno, en estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel. Diputación de Teruel. Este dentro de una poca normalidad, pues con normalidad en la tienda. Nosotros, se nos autoriza la apertura hoy con cita previa y un solo cliente en tienda, pero hasta que no tengamos las medidas de seguridad dentro, pues las mámparas y todas las medidas de protección que podamos, no vamos a abrir. Pues hoy estoy abriendo, estoy limpiando, hoy ya he fregado, he hecho limpieza para la desinfección y luego pues me estoy preparando para el día 11, el lunes a abrir. Estamos preparando la tienda para empezar la apertura el día 11. Estaremos, solo podremos estar con un cliente y bueno, ya es temas de limpieza, siguiendo los protocolos que nos están mandando y confiando en que la gente pues tenga ganas de salir. En principio ahora, esta semana, se puede llegar a quedar con la gente con citas. Yo, a ver, este primer día lo tengo para mí, para preparación. No quiero quedar con nadie hasta que no lo tenga al 100% controlado y preparado. Pues sí, aprovechando que al ser a Palotel también, pues a nuestros clientes que hemos tenido alojados, sanitarios y de otros trabajos que se podían alojar, pues la manera de darles el servicio de restauración era la comida para llevar y entonces para el resto de gente del pueblo lo hemos hecho a domicilio. Este servicio, que ya lo teníamos ya de recogida en el establecimiento, lo hemos dado a domicilio y nada, seguimos haciéndolo. La verdad que muy bien, sí, sí. Además, el tipo de cliente es muy variado. Tenemos gente que vive sola. También nos llaman muchos hijos que les piden comida a sus padres para que no se tengan que mover. Entonces, pues sí, alguien que se quiere dar un capricho porque ya no quiere cocinar que está hasta las narices, entonces... Pues mira, no, te voy a decir lo más pronto que me queda. Lo más pronto que me queda es el jueves a las 7 y media. La verdad que muy bien. Bueno, yo como no tenía el teléfono desviado a casa, pues me han llamado antes de que he venido aquí. Pues, y la verdad que nada más venir, pues ya me ha empezado a sonar el teléfono de continuo. Las medidas de seguridad que vamos a tener nosotros o que voy a tener en la tienda, pues van a ser unos guantes de plástico, como los que hay, por ejemplo, en Mercadona, para que la gente cuando entre se los ponga, para que pueda tocar todas las prendas. Luego fuera tendré una prenda por talla, el resto las tendré dentro. Luego tendré el hidrogel para las manos, también a la entrada, para que todo el mundo se limpie. Después he comprado un desinfectante que es para superficies y luego con una plancha industrial que tengo de vapor, que sale el vapor a 99 grados, que es con lo que las grandes superficies van a hacerlo. Pues yo la tengo desde hace un par de años o tres y la verdad es que el vapor sale a 99 grados y nos han dicho que es la mejor desinfección que puede haber para las prendas. Lo que sí que vamos a poner es mámparas, vamos a estudiar la posibilidad de ofrecer guantes, aunque está difícil el asunto, de poder proporcionar guantes a la entrada a los clientes que puedan acceder, más allá del gel que ya teníamos puesto desde antes de que se produjera el estado de alarma. Pues cartelería, geles de alcohol, guantes y mascarilla para el que no venga con las propias. Yo en principio pondré en la parte exterior de la tienda, pondré una mesa en la cual habrá un dispensador con gel y unas mascarillas de papel por el cliente que venga sin mascarilla. Así que le pediremos, así como entren, que se limpien las manos y que no toquen el producto. Ya cualquier cosa se las serviremos, no otros. Y ya les tenemos preparados en el... Tengo dos probadores, uno de ellos lo tendré inhabilitado, en el cual tendré una plancha, plancha por encima de los 60 grados, bueno, más bien a 100 grados, para poder desinfectar todas las prendas que se puedan llegar a probar y volver a tenerlas disponibles. Todo lo que utilizo, cada servicio lo meto en la máquina de rayos ultravioleta y lo desinfecto para cada servicio. Luego tengo una máquina de ozono para limpiar el aire, después usamos capas desechables y, bueno, pues y luego el gel higienizante y, bueno. Uno a uno, en estos días, todos los turulenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel.